Estamos hace un mes y dos semanas entrenando full con preparación física incluida y bueno, ahora ya no estamos metiendo más en lo que es el básquet, pero sí, como voy a decir, si todo va bien y encaminado ya la semana que viene tendríamos el primer encuentro y bueno, preparando lo mejor posible para hacer un buen comienzo de año. Bien, contame Renzo cómo fue el armado del plantel, porque bueno, me imagino que también contás en este año con muchos chicos. Sí, mirá, la iniciativa más que nada salió por parte de los chicos de seguir con esta propuesta, de seguir con la primera y demás. Yo me dijeron si me quería seguir sumando, si quería estar al frente, obviamente estoy acá nuevamente, sumando experiencias y también acompañando esta trayectoria de los chicos con la idea de seguir el proyecto que se inició el año pasado, que era bueno, tratar de sostener a esos chicos de U18 o U21 que quedaban por ahí bollones de club, no tenían categoría y bueno, la idea sigue firme por parte de ellos y obviamente mía también. Está bueno que sean vinculados con el club, que sigan justamente moviendo un poquito el panorama aquí en el básquet argentino. Sí, la verdad que sí. Yo creo que es una categoría sumamente importante, porque hubo un proyecto, una pantalla para la categoría más chica, formativa también. Y bueno, también creo que es lindo tener gente jugando acá, tenemos nuevamente una primera y formada por jugadores de acá, ¿no? En cuanto a los objetivos deportivos, ¿se plantean algunos o bueno, es nada más competir y bueno, después se verán a dónde llegan? Mirá, la idea es este primer año que es el torneo de Odorilla, se juntan la A1 y la A2, así que nos va a tocar equipos sumamente complicados como es Almagro, que está jugando un torneo ahora a nivel provincial. Nos toca también Colón de Santa Fe, que es otro, bueno, que está jugando y son dos equipos fuertes que nosotros por ahí no estamos a la par, si bien le vamos a hacer el mejor partido posible, pero estamos conscientes, digamos, que tenemos una zona complicada, pero bueno, la idea es tomar esta primera mitad de año para prepararnos, para seguir limando algunas cosas, tanto en defensa como en ataque y prepararnos para el segundo torneo. Que es lo que apuntamos, ¿no? Tratar de llegar o tratar de pelear el ascenso para el año que viene. En cuanto a las formativas, ¿vas a seguir vinculado también con las formativas Renzo? Sabemos que arranca en este fin de, ¿puede ser? Sí, todavía no salió el boletín oficial. Hay suposiciones que este fin de semana se arranca. Sí, sigo en categoría formativa también, estoy con la U16 y con la U14 Desarrollo. Bien. ¿Y cuáles van a ser los otros profes que van a estar trabajando también en formativas? Bueno, está Alex Simov, que ya viene trabajando hace años y lo que son la escuelita va a estar Martín Beltramino y Tomasino. Bien. Bueno, entonces, por último, Renzo, pedirle a la gente que acompañe al equipo, porque bueno, pronto van a jugar como locales y bueno, está bueno que la gente acompañe a la Primera de Argentino. Sí, totalmente. Yo creo que eso también es sumamente importante, que la gente que ama al basque o que le gusta el deporte, que se acerque, por más que los resultados a veces no sean el que uno espera o demás, está bueno sentir el acompañamiento de la gente y algo positivo también para el plantel, sentir que por lo más que a uno le vaya mal o esté en gacha negativa, tener la gente que te acompañe, es algo que yo creo que en cualquier deporte te da el aliento. Renzo, muchas gracias y bueno, arrancá con la práctica. No, muchas gracias a vos, Alex, y bueno, repetite agradecerte por estar continuamente en contacto conmigo y brindando este espacio en la televisión para que se haya informado todo.